El Escuadrón de la Injusticia volvió para que no surta su lista de útiles. El Escuadrón de la Injusticia volvió para que no surta su lista de útiles. El Escuadrón de la Injusticia volvió para que no surta su lista de útiles. Maldito Mosquito. No culpes al mosquito, no culpes a tus miedos, tampoco a los ronquidos, si en la noche no descansas. Hay algo que te pasa si te atascas al cenar, la digestión te cuesta y descansas mal. Si quieres dormir chido, ligero hay que cenar, el cereal seguro en eso te puede ayudar. No culpes al estrés, no culpes a tu Rex, no culpes a tu Crush, si en la noche no descansas. Que el Ox, cena ligero y duerme mejor. Algo terrible sucede, el gasto apretado se multiplicó. ¡Morrallas, a salvar a mis campeonas! Vas a ver que se siente andar apretado. Mis campeonas cuentan con mi morralla y sus alacenas jamás estarán vacías. Tú también tenés suje de tu despensa con morralla de bodega o heredad. Nos encontramos en la sala de los Memonstruos. Cuenta la leyenda que estas terribles criaturas juraron regresar en forma de memes y alimentarse de los datos móviles. Y hoy, se cumplen 100 años de aquella promesa. Pero hace 100 años no existían los memes. También decían que no existían los monstruos. Y aquí está. ¡Miren! ¿Continuamos? Me acaba de llegar un niño del Hombre Lobo. Se van a acabar mis datos. A mí no era el monstruo de la laguna. Tengo que compartirlo. ¡Megadato! ¡Megadato! No, comisionado. Soy recarguita. Le paso a Megadato. Me espantaste. Hasta me corté. Lo siento, pero te llama comisionado. ¿Comisionado? Megadato, tienes que detener a los Memonstruos. Mientras más se viralizan, más fuertes se hacen. Acabaremos con ellos. Pero antes, haremos una recarga ilimitada de UNEFON en uno de los 450 mil puntos de venta en todo el país. Ahí está alimentándose del miedo de las personas. ¡Mídele sus datos! ¿Y la mumia qué hace? Está fuera de combate ¡Vamos! ¡Megadapto! ¡Nuestra increíble fuerza no es suficiente! ¡Recuerda el consejo de Burgumon! Y nunca lo olviden, solo un meme puede derrotar a otro meme ¿Pero qué es un meme? Aún eres muy joven, Megadapto, ya lo comprenderás ¡Rápido! Usemos la recarga ilimitada de UNEFON por 10 pesos al día para compartir un meme a todos nuestros contactos ¡Bien pensado, recarguita! ¡Gracias! Al fin estamos a salvo de esos horribles y pesados memonstruos ¡Gracias, Megadapto! No me lo agradezca a mi comisionado Agradezcale a Blue Demon ¡Gracias! 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 ¡A adiós! ¡Gracias!